Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez, acompañado de un equipo de profesionales lista para informarle de lo más importante en Centroamérica en los últimos días. Empezamos. La jornada de esta semana la arrancamos en Nicaragua, en donde el presidente Daniel Ortega cerró de manera arbitraria un medio de comunicación. Se trata de 100% Noticias, el canal aliado de CB24 que transmite noticias nicaragüenses 24-7 y que transmitía y reseñaba lo que estaba ocurriendo en el país tras la decisión también del gobierno de manera unilateral de aumentar las contribuciones al Seguro Social. Estas protestas que se tornaron violentas fueron reseñadas por 100% Noticias y la respuesta del gobierno fue censurarlo. Así es, por orden del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, a orientar a Telcor, a ordenar a todas las cableras el cierre y la censura de nuestras transmisiones debido a la cobertura profesional e independiente que estamos dando a una crisis por las medidas unilaterales que tomó el gobierno y que, según encuestas que hemos hecho, perjudican a la gran mayoría de pensionados, trabajadores y empresarios en el país. En Nicaragua se vive en un ambiente de protesta encabezado por jóvenes universitarios y diversos trabajadores de diversos estratos acompañando a los pensionados que con estas medidas pues se ven afectados grandemente ante una medida unilateral que tomó el gobierno sin consenso con la empresa privada. Nosotros le estábamos dando cobertura por ser un canal de noticias. De manera ininterrumpida nos llamaron para amenazarnos de que dejáramos de transmitir eso y al rechazar esa imposición ordenaron el corte de nuestras transmisiones al aire y en todas las tableras a nivel nacional estamos transmitiendo en ciennoticias.com.ni y en nuestras redes sociales. La Constitución de la República da a los ciudadanos el derecho a protestar de manera pacífica. Los ciudadanos han salido a protestar de manera pacífica. El gobierno ha orientado a sus simpatizantes a atacarlos, golpearlos de manera inmisericordia. Incluso atacar a los periodistas que andamos cubriendo. Nos robaron una cámara en veinte activistas del gobierno, pues agarraron a nuestro camarógrafo, lo golpearon y le quitaron el equipo, un equipo que estaba transmitiendo en vivo y directo. Y todo el equipo de CB24 se solidariza con nuestro canal, nuestro canal aliado 100% Noticias, Canal 15 en Nicaragua, por esta medida arbitraria tomada por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Pero esta medida o estas protestas se dan en medio de una serie de reformas que se da a la seguridad social en Nicaragua, que establecen un incremento a la cuota patronal y laboral y una nueva cotización para los jubilados a partir del primero de julio. Veamos a continuación cómo han sido estas protestas en Nicaragua. Al grito de ladrones y el pueblo unido jamás será vencido, empresarios, universitarios, jubilados y sociedad civil protestaron en rechazo a las reformas del seguro social en Nicaragua. Mientras ejercían su derecho a la protesta, fueron emboscados por grupos afectos al gobierno de Daniel Ortega, enfrentamiento que ha dejado un saldo de al menos ocho heridos, entre personas de la tercera edad, jubilados y periodistas. Según los testigos, los simpatizantes del Frente Sandinista fueron trasladados en modernas camionetas y con garrotes, con los que golpearon a quienes exigían al gobierno dar marcha atrás a las reformas. A través de las redes sociales también se vieron a niños de escuela uniformados, manifestando a favor de las reformas y respaldando al gobierno sandinista. ¡Unidos! ¡Namás será vencido! ¡Namás será vencido! Entretanto, los empresarios también rechazaron las reformas. Es más difícil poder aumentar salario. Por su parte, el gobierno, en voz de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, asegura que las reformas buscan garantizar los derechos de los asegurados. De adultos mayores, recordemos cómo hace algunos años los adultos mayores reclamaban su derecho a una pensión reducida. Y cómo se alteró el país y cómo todos nos unimos para reclamar ese derecho y para conceder y tal vez concedernos, reconocer es la palabra adecuada, el derecho de los adultos mayores a tener una pensión reducida. La Iglesia Católica, un sector de mucha importancia en la nación centroamericana, ha hecho un llamado al gobierno a que detenga la violencia y la represión y no ponga en peligro la paz del país. Bueno, y nos vamos a cambiar de país. Vamos al norte de la región, específicamente a Guatemala, en donde la Comisión Postuladora para Fiscal General entregó a la Secretaría General de la Presidencia la nómina y los expedientes de los seis aspirantes a este cargo para que sea el propio presidente Jimmy Morales quien lo escoja. Luego de una extensa y minuciosa selección, seis candidatos, cuatro mujeres y dos hombres se disputan la Fiscalía General de Guatemala, cuya decisión está en manos del presidente Jimmy Morales, quien deberá evaluar los expedientes de cada aspirante. Entretanto, la sociedad civil le ha exigido al mandatario que invite a los candidatos a sesiones de trabajo pública en aras de la transparencia, debido a que son muchos los sectores que dudan de la imparcialidad del presidente Morales y que aseguran que el mandatario es quien menos quiere que se continúe la lucha contra la corrupción que emprendió Telma Aldana junto al comisionado de la CICIC, Iván Velásquez. A pesar de algunas sombras que la Comisión de Postulación puede que haya tenido en algún momento, la realidad es que al final hicieron una buena elección, porque seguramente el presidente Jimmy Morales estará buscando algún mecanismo para negociar con alguno de estos seis para buscar la forma de garantizar impunidad, especialmente para él, para su hijo y para su hermano, también para algunos de sus más cercanos colaboradores. Pero la realidad es que con estos profesionales, si ellos se enmarcan dentro de lo que la ley establece y trabajan de acuerdo a las necesidades de la población, seguramente van a continuar con la trayectoria de la licenciada Telma Aldana. Telma Aldana hay que tomar en cuenta que ha jugado un papel preponderante de primer orden, le queda un mes todavía, así que nosotros consideramos que algunos de estos profesionales pueden darle continuidad al trabajo de Telma Aldana. Según el vocero de la presidencia, Jimmy Morales se tomará al menos unas tres semanas para decidir y designar al nuevo fiscal general entre Brenda Muñoz, María Porras, Miguel Ángel Galvez, Patricia Gámez, Gladys Ponce y Edgar Melchor. Entretanto, en Honduras el clima en el interior de la oposición se tensa y es que el excandidato presidencial Salvador Nasralla había anunciado crear una nueva organización política, situación que ha generado a lo interno la reacción del líder opositor, el expresidente Manuel Zelaya, quien ha convocado a una convención para definir el futuro de la alianza de la oposición contra la dictadura. El expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de la alianza de oposición contra la dictadura en Honduras, que impulsó la candidatura de Salvador Nasralla a la presidencia de ese país, llamó al Consejo Superior de la Alianza a analizar la continuidad o no del excandidato presidencial en la organización política. Si Salvador va a seguir bienvenido, si no va a seguir con Salvador o sin Salvador, la alianza de la oposición debe continuar construyéndose en las bases del pueblo. En redes sociales el ex presidente Zelaya ha venido denunciando lo que considera incoherencias en la posición de Salvador Nasralla, quien pocas horas después de firmar la continuidad de la alianza, declara que estudia crear una nueva organización política, organización que según Nasralla no afectaría el trabajo de la alianza opositora. Y por lo tanto yo he declarado que vamos a trabajar para una nueva fuerza política pensando en el futuro de nuestro millón de personas. En todo caso eso no tiene ninguna implicancia que perjudique la alianza actual con la cual pienso seguir trabajando y sumándome a las reclamaciones que estamos haciendo callejeras y también las negociaciones que intenté realizar a través de las Naciones Unidas en una mesa de exploración para poder llegar a un diálogo nacional en el asunto del fraude electoral. Analistas han visto estos enfrentamientos entre Zelaya y Narrala como efectos de la estrategia del oficialismo para debilitar la oposición. Luego de las advertencias de la alianza de retomar las acciones de calle en defensa de los votos para buscar sacar del poder a lo que ellos llaman la dictadura impuesta por Juan Orlando Hernández a quien no reconocen como presidente por ser producto de lo que califican como un fraude electoral. Pausa, en breve más. También está en el foco de la noticia que el Premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz visitará Costa Rica el próximo 26 de abril para promover su teoría económica en la cual el cooperativismo se vuelve vital para la correcta distribución de la riqueza de los estados. Continuamos con más noticias aquí en Es Noticias Centroamérica. Les contamos ahora que en Honduras el gobierno parece haber rechazado el nombramiento de un nuevo vocero de la misión de apoyo contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos, Maxi, en este país. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras en un comunicado rechaza que la solicitud de Beneplácito al funcionario que propuso la OEA para ocupar el cargo de vocero de la Masi llegara con anticipación. Después de haber hecho público su postulación por parte del secretario de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta en Twitter. Se trataba de Luis Antonio Guimaraes, un exfiscal general de Sao Paulo en Brasil. El gobierno de Honduras indica que no se cumplieron con los pasos para que se aprobara el nombramiento del vocero, razones que podrían interpretarse como un rechazo, posición que aún no ha sido abiertamente confirmada por la Cancillería hondureña. Expertos en diplomacia internacional revelan que el silencio diplomático equivale a un no y es la sanción que impone el Estado receptor, por lo cual al no responder la solicitud de Beneplácito debería entenderse que no se está de acuerdo con la designación. El comunicado ha generado reacción en diferentes sectores. El ex candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, escribió. Si no quieren dar razones a la OEA por su negativa, pues dengan al pueblo hondureño. Merecemos respeto. Gobierno corrupto, que no libre lucha frontal y decida contra la corrupción, debe recibir nuestro repudio y rechazo. Y el líder opositor y también ex candidato Salvador Narrala, denunció. A la Masi los políticos corruptos la están desapareciendo. Primero la Corte Suprema admite recurso de inconstitucionalidad contra su creación y ahora Juan Orlando Hernández no acepta al nuevo vocero propuesto por la OEA. El gobierno de Honduras hizo la justificación basada en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y otros tratados internacionales y el Estado receptor no estaría obligado a expresar los motivos de su rechazo. Es decir, que él o la vocero de la Masi deberá contar con la previa aceptación del gobierno de Honduras, cosa que en este caso no pasó, razón por la cual la OEA deberá hacer una nueva postulación. Bueno, ya estamos en cuenta regresiva en Costa Rica para que el presidente electo Carlos Alvarado asuma sus funciones. Entre tanto, pues ha dicho que está el presidente actual, el presidente Luis Guillermo Solís, ha dicho que está dispuesto a colaborar en lo que sea con el presidente electo, Carlos Alvarado. Veamos. Con este fraternal abrazo y visiblemente emocionado, así recibió el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, junto a la primera dama de la República, Mercedes Peñas, a los próximos ocupantes de la Casa Presidencial en ese país centroamericano, Carlos Alvarado y su esposa, Claudia Dobles, en el marco de un encuentro que marca el proceso de transición de la administración Solís Rivera a la administración Alvarado Quesada. En la reunión entre Solís y Alvarado, en la cual estuvieron la actual y futura primera dama, el aún mandatario costarricense le manifestó a su sucesor su disposición a ayudarlo en lo que él requiera, incluso después del traspaso de poderes que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo. Todo el apoyo del Poder Ejecutivo para que en este tiempo de transición se puedan colmar adecuadamente cualesquiera consultas sean necesarias respecto de la gestión de este gobierno. Disposición que por supuesto se mantendrá después del 8 de mayo, cuando estaremos también en absoluta disposición de continuar apoyando al Poder Ejecutivo en lo que este pueda requerirlo. Mientras que el presidente electo, Carlos Alvarado, manifestó que la reunión con el mandatario Luis Guillermo Solís sirvió para compartir información valiosa. Hemos compartido muchos del estatus de distintos temas, distintas situaciones, proyectos que se han avanzado pero que estarán en su ejecución, en la transición de un gobierno a otro, temas importantes de darle seguimiento en el proceso de transición, así que compartimos información importante. En su reunión con el presidente electo, Carlos Alvarado, el mandatario Solís, destacó las virtudes de la futura pareja presidencial y fue claro en el mensaje para su sucesor a pocos días de acabarse su administración. Por esa razón hemos pasado un rato no solamente de mucha intensidad en la parte de trabajo, sino también de un gran deleite porque sabemos que también en ese sentido la nueva pareja presidencial representa lo mejor de Costa Rica que es su gente. En el crepúsculo de mi administración, cierro diciendo lo que digo repetidamente en el país, cuando tengo oportunidad de dirigirme a mis conciudadanas y conciudadanos como en este momento, estoy seguro que el nuevo gobierno será mejor que el mío y que el nuevo presidente será mejor que yo. Para Carlos Alvarado lo importante es sacar a Costa Rica adelante con la disposición de todos los ciudadanos de este país centroamericano. Pero como a todas y todos los costarricenses, lo que nos une es el deseo de que el país avance de manera positiva para el bienestar de todas las personas. Pero sabemos que cuando existe la disposición de hombres y mujeres de bien de todo el país, podemos sacar a este país adelante. Este se convierte en uno de los últimos actos del mandatario costarricense Luis Guillermo Solís desde la máxima magistratura de esa nación. Mientras que para Carlos Alvarado, su sucesor en la silla presidencial, los próximos días son claves para afinar y definir los nombres de las personas que integrarán su gabinete, en donde en el horizonte cercano se vislumbran como prioridades para los ciudadanos de este país centroamericano resolver la problemática con el tema fiscal, la inseguridad y el desempleo. Bueno, y el gobierno de Panamá no cerrará el acceso al canal a los barcos de bandera venezolana. Así lo dijo el presidente panameño Juan Carlos Varela en una entrevista con Yoconda Tapia de La Voz de América. No, eso no es una posibilidad porque nuestro tratado de neutralidad es claro, el canal es un canal al servicio del mundo. Nosotros somos muy respetuosos, la autoridad del canal de Panamá condicionalmente es un ente protegido, autónomo y al servicio del comercio mundial. Lo único que hizo Panamá fue hacer un trámite, la Comisión Nacional de Blanca de Capitales envió esa comunicación a los entes financieros del país, no tomamos sanciones pero hubo una sobre reacción por parte de Venezuela, afectando la conectividad entre nuestros países, suspendiendo los vuelos de nuestras aerolíneas a Venezuela y nosotros hemos respondido con sanciones a sus aerolíneas y bueno, pareciera que esto se está escalando, nuestra idea no es escalar más esta diferencia, pero sabemos entonces hacer valer también nuestros recursos para defender los intereses de nuestro país. A nivel del Grupo Lima lo que estoy planteando principalmente es estar preparados para un posible éxodo de venezolanos si el presidente Maduro insiste en las elecciones del 20 de mayo. Cualquier ayuda humanitaria a seres humanos que están en un momento de desesperanza en sus países es algo positivo. Bueno, y aunque parezca insólito, un gato entrenado que transportaba un teléfono celular, el cual colgaba del cuello del felino y que iba a ser entregado a un privado en una cárcel en Costa Rica fue capturado precisamente por las autoridades costarricenses. Según el acta de comiso, el felino portaba un bolso que contenía en su interior un teléfono celular color negro, un cargador color blanco, un manos libres color blanco y una batería. Las autoridades costarricenses afirmaron que este es el segundo caso reportado en dos semanas, sin precisar dónde fue atrapado el otro gato ni cómo llegan esos animales al centro penitenciario y la reforma. Este último gato, al igual que el anterior, iba para las mínimas seguridades. El problema es que por los temas de hacinamiento hay unas mínimas seguridades, tenemos estafadores y normalmente los estafadores son personas que adquieren mucha telefonía, están interesados en adquirir telefonía. Este gato ingresó desde fuera del centro, por el sector de la finca, en la parte privada donde están cultivando este tomate, ingresa por ahí, brinca la malla y coge en dirección hacia el módulo B, con la afinada posiblemente de ingresar, él está entrenado. La oficina de prensa del Ministerio de Justicia explicó a los medios costarricenses que se trata de gatos entrenados con el fin de transportar la mercadería de los prisioneros. Esta no es la primera ocasión que se da un caso de este tipo con animales. En el 2015, la policía penitenciaria capturó en esa misma cárcel a una paloma que transportaba 14 gramos de cocaína y otros 14 gramos de marihuana adheridas al cuerpo. El ave de color negro que cargaba consigo una bolsa del mismo color rellena de droga había sido entrenada para entrar a ese mismo penal y entregar la dosis a algunos de los privados de libertad en la reforma. Ante estos casos, las autoridades del Ministerio de Justicia solicitaron a los diputados avanzar en el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa para bloquear la señal de teléfonos celulares en las cárceles. Esto es un elemento totalmente técnico, que quienes manejan justamente todo ese conocimiento y tienen el expertise son los operadores de telecomunicaciones y en ese sentido nosotros somos conscientes de que es uno de los aportes que se debe dar al Estado cuando ellos administran un bien que es de todos los costarricenses, de toda la ciudadanía. Es complicado, ¿verdad? Los tiempos son cortos, pero yo esperaría que quede lo suficientemente avanzado para que ya sea inicio de la próxima legislatura que es definitivamente aprobado. Durante el 2017, la policía decomisó un total de 3.159 teléfonos celulares en todos los centros penitenciarios de Costa Rica. Nuevamente, compromisos comerciales. En breve, más aquí en CB24. Ahora, en el Poco de la Noticia, les contamos que los obispos de la Iglesia Católica de El Salvador pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no deporte a los inmigrantes. En reunión de los representantes de la Iglesia salvadoreña con congresistas norteamericanos, la Iglesia Católica pide a Washington buscar una solución permanente para legalizar a los más de 180 mil salvadoreños que perderán el año que viene el estatus de protección temporal conocido como TPS. Bueno, estamos ya en los minutos finales, pero antes de despedirnos, les contamos que en Centroamérica, 1.419 personas padecen de hemofilia. Esta es una enfermedad que en el mundo afecta a unas 320 mil personas, según datos de la Federación Mundial de Hemofilia. Bueno, se conmemoró recientemente el Día Mundial de esta enfermedad, fecha en la que se busca visibilizar a los miles de personas que viven con hemofilia genética en el mundo, a sus familiares y también a los diferentes sistemas de salud. La hemofilia es una enfermedad hereditaria que provoca un trastorno hemorrágico poco frecuente en el que la sangre no se coagula normalmente. Las personas que la padecen tienden a sangrar durante un periodo más prolongado de lo normal. Los sangrados producidos por este padecimiento se dan con frecuencia en las articulaciones y los músculos, causan dolor y pueden generar deformidades, hinchazón crónica, movilidad reducida y daño articular en el largo plazo. En la región, es Honduras el país más afectado por la hemofilia, con 307 casos. Le sigue Panamá con 290, Nicaragua con 251 pacientes hemofílicos, Guatemala en el cuarto puesto con 222, Costa Rica con 210 personas y por último El Salvador con 139 casos de hemofilia. Este 17 de abril se conmemoró el día mundial de esta enfermedad. Para la Federación Mundial de Hemofilia, un diagnóstico temprano y un seguimiento médico permiten evitar ciertas complicaciones definitivas como las artropatías que son daños irreversibles en las articulaciones y la detección de inhibidores. Además, recomiendan el apoyo psicológico para enfrentar esta condición de salud. Algunos de los síntomas para detectar a tiempo esta enfermedad son el sangrado excesivo sin motivo aparente como una cortada o herida que ya sanó, presencia de sangre en la orina y heces, aparición de moretones sin razón, sangrado de las rodillas, codos u otras articulaciones, sangrado en el cerebro después de un simple golpe o una lesión más grave acompañada de intensos dolores de cabeza, convulsiones, vómito y vista doble, entre otros signos. La infusión o inyección intravenosa de concentrados de factor de coagulación son los principales tratamientos para la hemofilia. El objetivo es corregir la ausencia o deficiencia del factor de coagulación respectivo. Adicional a los concentrados, también destacan los agentes puentes y las moléculas novedosas como los anticuerpos específicos. La Federación Mundial de esta enfermedad recalca que lo más adecuado es que todos los pacientes con hemofilia, tanto niños como adolescentes y adultos, puedan recibir un tratamiento preventivo eficaz y seguro que evite los sangrados. Bueno y la aerolínea de bajo costo Volaris inauguró en Costa Rica su nuevo vuelo San José Nueva York, con lo que continúa con la expansión de sus operaciones desde Centroamérica hacia nuevos destinos. El vuelo que se origina en San José de Costa Rica hacia Nueva York vía El Salvador cumple con el plan de expansión previsto por la aerolínea de bajo costo para el primer semestre de 2018 desde Centroamérica. Para Centroamérica esto es un paso muy importante, somos la primera aerolínea de bajo costo operando en Centroamérica y yo estoy seguro que eso va a ser de mucho beneficio. Eso nos va a permitir a que muchos centroamericanos puedan ir a ver a sus familiares a los Estados Unidos con tarifas mucho más cómodas, pero muy importante y más importante que mucho norteamericano pueda venir a Centroamérica, a todos los países, a ver estas bellezas que tenemos en nuestra región. La ruta que se origina en el aeropuerto internacional Juan Santa María en Alajuela y tendrá como destino final el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York será cubierta los días martes y viernes y se suma a las rutas inauguradas a Los Ángeles desde San Salvador y Guatemala el 15 y 17 de marzo anteriores respectivamente. Los boletos para la nueva ruta se ofrecen en una tarifa que va desde los 150 dólares en vuelo sencillo y con impuestos incluidos. Volaris tiene un atractivo principalísimo en los tiempos de hoy que es el precio de las tarifas y con esas tarifas tan atractivas estamos seguros que vamos a poder captar muchos mercados, muchos pasajeros norteamericanos que van a acceder a los boletos. La apertura de más vuelos directos a Estados Unidos reafirma el interés de la compañía para posicionarse como la principal aerolínea del Istmo que busca escalar ampliando su modelo de bajo costo. Costa Rica sigue posicionado definitivamente en las Américas y más allá como un destino turístico pero adicional de que fuésemos un destino final turístico es la oportunidad que tenemos el día de hoy de que muchos y más turistas costarricenses y principalmente estadounidenses puedan venir a Costa Rica de una manera rápida y tal y cual lo ofrece Volaris en este momento. Volaris Costa Rica tiene previsto inaugurar un nuevo vuelo hacia Estados Unidos y que conectará San José con Washington DC y el estado de Virginia vía San Salvador a partir de mayo próximo. Bueno y con esta buena noticia para Costa Rica y Centroamérica ponemos punto final a esta entrega informativa y tienen en las pantallas todos nuestros datos de nuestras redes sociales y nuestro sitio en internet para que se mantenga e interactúe con nosotros. Ha sido un placer haberles acompañado y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!